Oye, ¿verdad? ¿Tú tienes algo que decirte? Así que, a continuación, tenemos... Así que, fuertes los aplausos, por favor, y una ovación para un íncone nacional, que es Domingo Lemus, y lo vamos a recibir en estos momentos, pero quiero escuchar los aplausos fuertes, por favor. ¡Fuerza, el aplauso para Domingo Lemus! ¡Dulna! 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 ¡Aquí es la tecnología! Buenas noches, ¿cómo estamos? Guatemala, fuera de Guatemala. La canción, la siguiente canción que vamos a interpretar, dedicada a todos los migrantes, a la gente que está acá reunida, todos los que somos caminantes, muchas. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, pasenla bonita, va a haber rock and roll, va a haber cumbia y después malacates y el último DJ Nancy Dávila. ¡Una bulla para Aguante! Y espero que nos cambien estos días, por otros diferentes. Y espero que se ponga de moda, lo que voy a criticar a mi mente. Y espero que camines por las calles, sin miedo y de repente. ¡Una bulla para Aguante! Y espero que seas feliz, porque lo intentes Caminante, caminante, formigante Es que no estés bien Caminante, inmigrante Y espero que te pierdas por el mundo hasta llegar a desconocerte Te olvides, todo lo aprendido No tengas nada, perdida ahora Y espero, que encuentres otra Donde siempre Te olvides, todo lo que tenías Pero ahora tengo más de un marzo Si te quedo un beso Y lo que queda ahora va a dejar Si te quedo un beso Y ahora tengo más de atrás Pero hay tiempo para progresar Caminante 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 ¡Listo! ¡Todo matamos de adelante! ¡Vamos a comer! ¡Pero estamos en luchar! ¡Vamos a comer! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Al 100%! Escuché que había muchísima gente de Sololá ¿Dónde está la gente de Sololá? ¡No nos cae! ¡Estamos listos para escuchar los malacate trevo! ¡Gracias! Bueno, la siguiente canción es una canción que salió de mis puras tripas Todo lo que estamos tocando es música original Y esta es una canción de un disco que se llama Canciones de Domingo Esto se llama La Grama Seca La Grama Seca La Casa Vacía Con el tiempo voy dejándome a los hijos míos en sus vidas Ya nadie llora Percieron los niños Se me enchina la piel al ver que desaparece lo que antes creía Antes todo de hoy Ahora todo se oxida Como nos salpican en la cara Que nada de esto es nuestro Solo es gente emigrando Con chiquitas y trabajos y problemas de salario Y acá yo nos damos la suerte Para que el duelo que fuiste a mí Se va a matar mi amor O se la va a salir O se la va a salir ¿Qué pasa una persona? O se oye Tal vez Tal vez Tal vez Uh, 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 uh. Eh, eh, eh Pero aquí me quedo, porque aquí he nacido, y por lo que veo no se puede entender algo, ella no es tío. Y desde el sol, y desde el sol, y desde el sol, y desde el sol, de espantos, de la misma patina, sin persona y para la vida, que en suerte se posaba, de mi hambre ya. Y desde el sol, 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 y desde el No sé si me da gracias, no sé si me da la paz No sé si te daré todo esto No sé si me da gracias, no sé si me da gracias No sé si me da gracias, no sé si me da gracias No sé si me da gracias, no sé si me da gracias 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 No sé si me da gracias, no sé si me da gracias No sé si me da gracias, no sé si me da gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya no queda nada en casa como este dolor se pasa ¿Dónde andan mis amigos? ¿Cómo fue que me he perdido tanto? ¡Gracias! 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 y yo también desapareció en los dos en un ratito y en un ratito desatacció y mis amigos rompen mi naro suelen desaparecer 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 Desaparecer, desaparecer, desaparecer Desaparecer, desaparecer, desaparecer 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 Desaparecer, desaparecer, desaparecer Desaparecer, desaparecer, desaparecer Desaparecer, desaparecer Desaparecer, desaparecer Desaparecer, desaparecer, desaparecer Desaparecer, desaparecer Desaparecer, 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 desaparecer Desaparecer, desaparecer ¡Aquí está la noche! ¡Muero! ¡Muero! ¡Vos me digas a que tú menos! ¿Qué te dice aquí a este muchachito? Como que si me da una copa caliente ¿Cómo te tengo que cuando tengas tiempo o te voy a ir 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 a ir? ¡No me digas a que me hagas a ser mi hija 2! ¿Sabes por qué? ¡Porque yo soy un buen muchacho humanista! ¡Porque pasa que soy guau! ¡La dirección! ¿Desde niño que hiciera cual Orange City! ¡Meotras hermanas! ¡Sí! y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Salud para la mano allá arriba, una bulla. Y como estamos los de allá atrás, una bulla. Y como estamos los de acá adelante, una bulla. Y una bulla como el mundo. Este es el solecito. ¡Ey! Solecito ven, solecito ven, solecito ven, a mi casa. Tú sabes que yo busco tu amor. En mi, en mi, en así, solecito vive en mi Solecito ven, solecito ven, solecito ven Por tus razones, tú sabes que yo gusto tu amor En mi, en mi, en así, solecito me creer El sol es un gobierno con tu amor Yo quiero siempre y tu amor Y al cariño hay un placer Yo busco la luz, busco la luz Y a tu vez a ver tu solas son Y a tu vez a ver tu solas son Yo lo que tú Yo soy un gobierno con tu amor Ven a mí, ven a sí, ven a mí Soy el ciclo de ti 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 Si te asombras Tú sabes que yo busco tu amor Ven a mí, ven a mí, ven a sí Soy el ciclo de ti Yo es el ciclo de ti Y en mí va, va, va U, hoe, hoe. Uh, oh, hoe, hoe. Hu, hoe, 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 hoe you ¡Suscríbete al canal! 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 Es dinamita, es dinamita, los chicos saben bien hasta que quieren Es dinamita, es dinamita, es dinamita, es la chica que los chicos saben bien Es dinamita, es dinamita, es dinamita Para muchachos muchísimas gracias Ya los dejamos calientitos para que disfruten la humanidad de estrobo Los señores les presentarán a las personas que dejaron su corazón en el escenario En la mitad va el señor Franco Vintura en Argentina En la mitad va el señor Franco Vintura en Argentina En la mitad va el señor Franco Vintura en Argentina En el marco, frente al pano república de Colombia En el marco, frente al pano república de Colombia ¡Suscríbete al canal! Y la máquina de la banda, en la batería, en el minestre, y casi un minestre. Y la máquina de la banda, en la batería, en la batería, en el minestre, y en la batería, en el minestre. Buenas noches, muchas. Muchísimas gracias, Jomilo Nicolás. Un gusto haber estado esta noche con tantas almas. Ahí tenemos películas con tu humor en el polo, al rato visando las fotos de ustedes. ¿Oyeron? Muchas gracias a Chaltines Interplayment. Muchas gracias a los Calacantes Travel Shot. Muchas gracias a Chaltines. Por esta noche me lo maté. Panamá, 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 Panamá. Panamá, Panamá. Panamá, Panamá. Yo me empurraron, yo me empurraron Panamá, yo me empurraron Panamá, yo me empurraron Panamá. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tuve la gran suerte haber conocido a Ricardo Andrade en el año 1848. Esto va dedicado a su memoria y a todos ustedes resistentes. ¡Buenas noches! 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 Todo mundo 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 tiene la culpa Nadie aquí, tiene la culpa Todo material ¡ Y algo no estoy! No puede que, sea el sistema O a tal lado Sea la pena de la situación Y algo lo usó, por diciendo se hubiera marchado Y si aquí se pudiera vivir, nada de esto no hubiera pasado No somos juntos, a mí me pasó, sola se sintió A otro conoció, y esto le sirvió ¡Todo salto! ¡Todo salto! ¡Cuántas noches lloren, recortan los tubos! ¿Qué me sientes de amor, si no estás? Y aunque Él no es igual, te ha llenado de paz Y aunque no lo creas, aún me siento calma ¡Cuántas noches lloren, recortan los tubos! ¿Qué me sientes de amor, si no estás? Y aunque Él no es igual, me ha llenado de paz Y aunque tú no lo creas, aún me siento calma Disculpad 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 Disculpad